Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre las piernas Esta mañana me he levantado, estaba grabando un vídeo para unas historias en Instagram y demás Y me he hecho una foto, digo coño, la voy a comparar la foto Con una foto de cuando empecé a prepararme para la primera competición con 44 años Y cuando pones una foto al lado de la otra, que ahora la voy a poner Pues se ve una diferencia abismal ya en las piernas, una diferencia abismal Mirad, las piernas siempre han sido mi punto débil desde que empecé Yo ya he llevado unos cuantos años entrenando antes de empezar con las preparaciones para las competiciones Yo ya llevaba por lo menos 12 o 13 años entrenando antes de empezar con las preparaciones A las piernas pues era un grupo muscular del cual tampoco me gustaba mucho entrenarlo, las cosas como son Y no le daba una prioridad, ni le daba una intensidad, ni las entrenaba con las ganas necesarias Para que ese grupo muscular tan grande como son las piernas crecieran Yo iba creciendo, de la parte de arriba, me encantaba entrenar brazos Me encantaba entrenar pecho, espalda, en fin Lo típico de cualquier persona que va al gimnasio, menos las piernas ¿Por qué? Porque las piernas duelen mucho Las piernas para que crezcan hay que entrenarlas a buena intensidad Y saber sufrir porque duelen mucho Es un grupo muscular muy grande, ¿vale? Durante bastante tiempo yo las estuve entrenando de una forma pobre De una forma que no les sacaba partido Si hubiera empezado antes con los entrenos como llevo estos últimos años Mis piernas serían otras Pero bueno, yo no me arrepiento de nada porque todo pasa por algo En fin, yo lo he ido disfrutando los entrenamientos a lo largo de estos años Como han ido viniendo Si es verdad que una vez que ya empiezas a competir Pues ves los fallos que tienes Antes no te preocupas de los fallos Cuando ni compites ni nadie Tú vas al gimnasio, entrenas como te gusta Disfrutas de esos entrenamientos y ya está Pero ya cuando empiezas las competiciones Y ya empiezas a ver tus físicos Y empiezas a querer mejorar ese físico para ser competitivo Pues ves por dónde fallas Y mi fallo más grande siempre ha sido las piernas Pero con diferencia, ¿vale? Aquí dejo una foto para que veáis el estado Con el que empecé Con 44 años En la primera preparación para competir Y una de hoy La última es de hoy Esta es la foto Como podéis ver La diferencia es grande Cuando empecé Mis piernas eran pequeñitas 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 Medían 57 centímetros Es verdad Que es definida, ¿no? Pero 57 centímetros Y ahora mismo miden 70 centímetros Han crecido bastante Lo que pasa es que año tras año Tú lo vas viendo día a día Y parece que no crecen Dicen, me cago en la puta Que siguen siendo chicas ¿Por qué? Pues porque la parte de arriba Sigue siendo grande Entonces, a comparación Con la parte de arriba Pues sí la vas viendo grande Y todavía es un punto débil mío Porque deberían de ser todavía Un poco más grandes Pero bueno Yo ya le estoy dando la constancia Le estoy dando la intensidad Le estoy dando las ganas Que necesito Y poco a poco van respondiendo Pese a la edad Pese a la edad Que muchas veces cuando me preguntan ¿Y cómo deberíamos entrenar Con 40, con 50 Igual que con 30? Con cojones Echándole ganas Y a tomar por culo No hay más No hay un... Si te duele algo Pues evidentemente Buscas otro ejercicio O quitas ese que te molesta Vas cuidando Técnica y demás Pero ya está Con ganas ¿Vale? Cada uno Dentro de nuestro físico Tenemos unas partes musculares Unos grupos musculares Que responden mejor que otros Hay gente que son unos privilegiados Si hagan lo que hagan Pues responde todo el físico ¿Vale? Pero por lo general Siempre tenemos un punto débil Siempre Yo por ejemplo Tengo la suerte De que los brazos responden De puta madre A poco que hago algo Los brazos han crecido Los hombros han crecido muchísimo La espalda la llevo bastante bien El pecho también O sea que mi zona Mi tren superior Es muy bueno Las cosas como son Es muy bueno Para la edad que tengo Para lo que voy haciendo Yo estoy súper contento Pero mi tren inferior Pues aparte de que no lo he entrenado Como debía En los primeros años Le cuesta bastante Ir avanzando A comparación Con el tren superior No es que no avance Le cuesta más Que en comparación Con el tren superior Errores Errores que he cometido Pues en los primeros años Cuando empecé Después de las competiciones A entrenar Que fue ya cuando empecé A darle un poquito más De intensidad de ganas A las piernas Siempre era el levantar pesado El levantar pesado En las piernas Pues hace Que si Tú vayas metiendo kilos A los ejercicios Pero el recorrido Siempre se acorta Y eso es lo peor Que tú puedes hacer En unas piernas Acortar El recorrido La pierna Es un grupo muscular Como he dicho Muy grande Y el recorrido Hay que hacerlo Por completo Yo me acuerdo Que le metía Muchos kilos A la prensa Y hacía unos recorridos Ridículos O hacía sentadillas Y hacía No llegaba Ni a la paralela Llegaba pues Un cuarto De sentadillas Aunque le metiera 200 kilos Yo iba contento Porque le había metido 200 kilos O 500 kilos En la prensa Y si Era trabajo Era trabajo Pero no era suficiente Para estimular la pierna Hay que darle Rango De recorrido Y sobre todo Otra cosa Muchas veces Nos centramos En hacer repeticiones pesadas Y las piernas La mitad de las piernas Son fibras Fibras rojas ¿Vale? Fibras Las cuales De resistencia Fibras A las cuales Trabajan muy bien A altas repeticiones Métete en la prensa Y métete series A 30 Incluso a 40 repeticiones Parece una locura Pero no lo es A mi por ejemplo Ahora Roberto Castellano Me tiene pautado En los entrenos de piernas En la prensa Series A 40 repeticiones Ya os digo yo Que prefiero hacer series Pesadas En la prensa A 500 kilos A 10 12 repeticiones Antes que hacer series Con 200 kilos Nada más Meterle 200 kilos Nada más Pero hacer series A un recorrido completo Y a 40 repeticiones Os abraza Las piernas Os abraza Os entra un dolor Os entra un dolor Que las últimas 10 O 12 repeticiones Se os hacen Eternas Y esa es la primera Porque hay que hacer 3 o 4 series Así O sea que imaginaros El dolor Y el trabajo Que se le puede meter A unas piernas Solamente a rango alto De repeticiones No muy pesadas Porque no vas a poder llegar A ese número de repeticiones Pero es que no hace falta ¿Vale? Ese es uno de los errores Que hice yo Intentar mover muchos kilos Pensando que así Pues las piernas Me van a crecer Si crecen Claro Algo Pero no tiene nada que ver Si tú no las estimulas Por completo Y le das todo el rango De recorrido Otra cosa Error también muy grande Que hacía Claro Yo me metía Una paliza de esas Tremenda Con las piernas Mi sentadilla Mi zancada Mi prensa E historias Metiendo bastantes kilos Pero solamente las entrenaba Una vez a la semana Porque encima Tardaba bastante tiempo En recuperarme Después de una paliza de esas Tardaba bastante tiempo En recuperarme La pierna La pierna La pierna crezca Y tú la trabajes Y tú la trabajes Por completo Yo tengo un cuádrice Bastante bueno Mi cuádrice No es malo Es bastante bueno Mi basto interno Es muy bueno Un poquito más de curvatura Si me haría falta Pero mi punto débil Es el abductor El abductor Hace Que aunque la pierna Tú imagínate Tú tienes una pierna grande Ponle 75 centímetros Vamos a poner una pierna grande Y tú te pones de frente Intentas abrir la pierna Aunque la pierna Esa sea grande Como tú no tengas Un abductor En condiciones Se va a ver pequeña Porque tú giras Un poquito la pierna Al posar Y si tú no tienes abductor Esa pierna se ve pequeña Por mucho cuádrice Que tenga O sea que Ese es un punto Que hay que trabajar Sí o sí Para que esa pierna Se vea mucho más grande No hace falta Tener una pierna De 75 centímetros Simplemente una pierna Imaginaros De 66 centímetros Pero tú tienes Un buen abductor Por ejemplo Fran tiene una pierna Cojonuda Porque la tiene muy compensada Y abre la pierna Y se ve ese abductor Bien trabajado Y se ve de puta madre Pues a eso es a lo que me refiero Hay que trabajar la pierna Por completa Y en dos días En un día No te va a dar tiempo A trabajarla por completo No la trabajes solo No la trabajes solo Búscate un compañero Que las piernas Es un grupo Que necesitas Alguien que vaya tirando De ti Así os lo digo Solo Habrá algunos entrenos Que si seas capaz De sacarlo Porque te encuentras Motivado Pero en esos entrenos En los cuales La motivación No es tan grande O ese día Que no estás Con tanta energía La cabeza Hace mucho Y si tú estás solo No le vas a dar La intensidad Ni las ganas Ni vas a sacar Esas repeticiones extras Y te dicen No, no Nos queda una serie En la cual Vamos a hacer Una descendente Y si fuera yo Por mi solo Y yo hubiera ido solo Yo no hubiera hecho Esa descendente Hubiera hecho como mucho Otra serie más pesada Ocho o diez repeticiones Y a tomar por culo Pues esa es la que te revienta Esa es la que te mata Ese es el trabajo Que sacas de ahí Con un compañero Y eso es Fundamental De verdad Y paciencia Mucha paciencia No quieras ver Que tus piernas Cambien de un día Para otro Porque eso no va a suceder Caña Año Tras año Año Tras año Y como Y cuando ya pase un tiempo Como yo he hecho hoy Pues ponen una foto De hace cinco o seis años Al lado de la actual Y ahí si ves el cambio Ahí si ves la diferencia Porque tú día a día Tú te ves Y no notas tanta diferencia Pero cuando ya pones una foto De hace unos años Dices Coño Pues el trabajo Que estoy haciendo Si está dando resultados Y os digo otra cosa Que os importe tres cojones Lo que os diga la gente Vosotros A vuestro trabajo Y punto Que el esfuerzo lo pones tú No el resto El resto habla Tú trabajas ¿Vale? Venga señores A darle caña a las piernas Ja 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 ja